¡OEA! ¡Más! ¡Derechos Humanos! ¡Personería Jurídica! ¡Diócesis de Tumaco! ¡Haga la verificación! Una comisión humanitaria de verificación que hizo presencia el pasado 8 de octubre en la vereda Tandil fue recibida irregularmente por los uniformados, hecho que los comisionados registraron en este video. Buscando esclarecer la situación, el vicepresidente de la República General en Retiro, Óscar Naranjo, se reunió con la comisión. Con la comisión humanitaria que el día de ayer se trasladó a Tandil, miembros de Naciones Unidas, de la MABOEA, de la Defensoría del Pueblo, líderes sociales y defensores de derechos humanos. Y quedó claro que hubo un comportamiento irregular de la Policía Nacional frente a esa comisión, han admitido nuestras excusas desde la Policía y yo desde el Gobierno Nacional como vicepresidente les han reiterado esas excusas, porque en todo caso entendemos que iban en una misión humanitaria que ha debido recibir otro trato. Asimismo se refirió al avance del proceso citando las acciones disciplinarias sobre varios uniformados al tiempo que precisó las garantías dadas por el Gobierno para que se puedan esclarecer los hechos. Avanza en principio de manera disciplinaria una suspensión disciplinaria sobre varios uniformados, que tiene como propósito dar garantías de que la investigación no será afectada. Y por otro lado avanza la investigación penal, que corre a cargo de la Fiscalía General de la Nación y también hemos recibido en esta zona el concurso de la Procuraduría General a través de la Delegada para la Policía Nacional, que en materia disciplinaria seguramente abocará estos hechos. Gracias.